Cuánto esperé, lo que nunca llevó, una caricia, una frase de amor. Como un regalo, llegaste a mí, y sin abrirlo siquiera, te perdí. La voz desnuda de la vida, me cambió, todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada, nada. Solo una lágrima en mis ojos, que te buscan y tú ya no estás. Todo te entregué, quizá por eso te perdí, y la vida me cambió, todo por nada. Tanto esperé, lo que nunca llegó, que me pregunto en silencio, si es que algo falló. Fui como un niño, cuando da su amor, que solo espera cariño, nunca un adiós. La voz desnuda de la vida, me cambió, todo por nada. La voz desnuda de la vida, me cambió, todo por nada. Por nada. Por nada.